Estas cascadas se forman gracias a los afluentes del río Otulún, Chumuljá y Túlijá, en el estado de Chiapas, uno de los paisajes más hermosos de la República Mexicana, ideal para practicar fotografía y actividades al aire libre, además de que puedes adquirir una hermosa artesanía regional. ¿Qué pasó Rubén? ¿Qué pasó Rubén? Aquí esperando que hagan la vida. ¿Qué nos dijeron? ¿Que estaba la máquina atravesada, mi amor? ¿Se trataba de este, mi amor? Sí. Nuestro camino por la selva Lacandona estuvo marcado por ciertas anomalías, como un corte de carretera que por momentos logró inquietarnos debido a algunos conflictos internos que hay en la zona. ¿No le escucho qué? Caña, agua de coco, un pulpadeco. ¿Alguien quiere? No. ¿Una bolsita? Sí, está bueno, tiene agua, amigo. ¿Ah? Tiene agua. Estamos llegando a la segunda de las cascadas, la cascada de agua azul. Este es un complejo que sí está un poquito más grande, te diré. Tiene zona de restaurante y también acá varias artesanías. Me parece que está más grande que la que vimos. ¿Esto que es un pobre? Así en las pozas de agua se ven increíbles. Oye, voy a achicar, espérame. Viste ropa ligera y zapatos cómodos y recuerda llevar protector solar y repelentes para insectos biodegradables. Bueno, llegamos a la cascada de agua azul y al igual que en la anterior nos tocó pagar dos casetas de entrada. Unas fueron 20 pesos, creo, y la otra 40 pesos por persona. Así que, vamos a ver. Este es como que se ve más popular, ¿eh? de la que en la anterior. ¿Cómo le hace pasar a tener eso en la cabeza? La práctica, ¿verdad? Sí. ¡Órale! No se le cae. ¿No se le cae? ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos. ¿Y qué vendes, Carlos? Chocolate. ¿Chocolate? A ver, mojarra empapelada. Milanesa, pollito a la veracruzana. Milanesa de res. Este es un antepierna y un muro. Milanesa de res. Y la mojarra empapelada. Mojarra es un pescadito, ¿eh? Aquí tenemos el wifi más poderoso de la Tierra. Con doble F. Wifi. Dicen que el café de chapas es el mejor de México. Harto, harto comercio. El comercio y la oferta gastronómica es bastante accesible, por lo que a pesar de ser un lugar turístico, no sufrirá en demasía tu bolsillo. Algo que se agradece. Agua azul. Bastante, bastante artesanía. Agua azul. Chapas. ¡Guau! No, esto está... Dios mío. Tipo cataratas del Niágara, no manches, no manches, oh, cascada azul, si, que vale la pena, wow, que belleza, no? Impresionante señores, impresionante, son como varias cascadas, caen sobre la roca, allá arriba hay gente, creo que se van por ese sendero de ahí, y el paisaje para abajo también está, wow, el agua color turquesa dan ganas de lanzarse, otro nivel, la cascada azul, y de allá viene otra, vamos a comenzar a subir el sendero, vamos a llegar a la parte de arriba de la cascada, segunda estación, en la cascada azul, tercera estación de la cascada azul, vamos a cruzar un puente, hay que subir, el sendero, para llegar a una roca, que está perfecta para la foto, no quiero ser el invisible en esa foto, poqueta, cuidado, la cascada azul de Chiapas es una área protegida, con reconocimiento internacional por sus impresionantes cascadas blanquiazules, fruto de las sales de carbonatos y que llevan disueltas, y el lecho calizo de su río, un pequeño descanso, con el sonido magnánimo de la cascada, ahí está la fotógrafa arriesgando su vida para tomar la mejor foto, los aventureros no sólo pueden nadar en sus aguas cristalinas y azules, también pueden realizar adrenalinicos descensos en río, practicar rafting o también buceo, a veces hay que perderse para encontrarse con uno mismo, y este lugar es perfecto para aquello, que es la más grande, esta es la más grande, que lindo, es superman de Chiapas, 120, las tenemos en talla chica, mediana, grande, y extra grande, y extra, extra grande, sería la XL, yo soy deforme, si, la de Batman está, la de Superman la escucha, es que la de Batman si la ha visto, ¿cuánto me dijo? 120, 120, meteoritos, meteoritos y fósiles. Encontramos propaganda del ejército zapatista de liberación nacional, un grupo guerrillero formado por mestizos e indígenas que se instaló en la zona montañosa de la selva, a la cantona. Veo como alguien, si yo me metiera ahí en esa poza, me fuera a decir algo, yo creo que tácata. Nadie se dice nada. Nadie me va a decir nada. ¿En esa? En esa. Pero está fuera del límite turístico, Eva. No podemos romper las reglas. Ya puedo decir que no. Departamento de Turismo de Chiapas mexicano. Ah, ve, yo decía, precaución, corrientes internas, respete los límites del mirador, o sea, si es peligroso irse a las cositas. Hola, amor. Vamos al mirador principal. ¿Quieres que te tome una foto? Toma, Robert, te trajo un regalo. Una para ti y otra para mí. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, es como Superman, pero de Chiapas. Ay, qué bonito. Y te queda richísimo con el short y los zapatos, baby. Ay, qué bonito. No puede ser. Encontramos una liana de Tarzán para que se... Aguanta. Aguanta eso. Aguanta. Ay, bueno, bueno. Lo tengo agarrao en su pie. yo te digo me da miedo irse me da miedo que no me aguante la liana estoy grabando el último video de Rubén de las dos por fuera me llama la atención harto niño que mi amor harto niño trabajando pan de elote hay pulserita mira aquí si encontramos otra posita en la que se puede nadar incluso hay un guardia allá esto ya es la cima de la cascada donde comienza pues aquí si se puede nadar, están los límites y hay cuerdas para que la gente no salga de ese límite y pueda aprovechar y bañarse y aquí no se puede ay cool, mira ahí se están bañando estamos siguiendo ya al río más que a la cascada la parte de arriba ahí está la última tienda de artesanía creo que hay unas varias decenas de tiendas acá hay otro puente pero creo que está cerrado porque está medio descuidado pero hasta sanitario encontramos acá arriba está espectacular esto para hacer picnic y acampar está cerrado porque te recomiendo subir río arriba unos 10 minutos donde nace la cascada encontrarás lugares perfectos para darte un chapuzón sin tanta gente lo que hará que puedas tomarte fotos soñadas más arriba todavía cerveza fría, micheladas coco loco coco loco amigo con vodka, con roni, con tequila y le echas por ahí por el hoyito si le preparo ahí adentro del coco bien preparado si gusta y aquí que está haciendo elote asado wow ¿cuánto valen? 15 pesos baratos hola cerveza fría hay micheladas agua de coco bueno y llegó el momento de lanzarnos al agua duelen, duelen duelen los pies hay piraña yo saline nada nada que no ton duelen or duelen o absolutely si go 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 jajajajaja eso muy bien deliciosa deliciosa el agua una sensación bien rara porque abajo es como pantanoso de repente piedroso pero sin duda que vale la pena meterse uno se imagina mil cosas que va a parecer una piraña o algún no sé pero no está fantástico hay que meterse sí o sí al agua dan ganas de quedarse pero tenemos que seguir nuestro viaje hacia San Cristóbal de las Casas pero sin duda que estas dos cascadas nos limpiaron nos purificaron y nos dieron mucha energía para seguir nuestro viaje por chatas. Les mando un abrazo y espero que hayan disfrutado de esta aventura aquí en la cascada Agua Sur. Me nota que ya se volvió el nombre. Me nota que está en el vídeo. Un abrazo.